Jejeje Juanca, tu problematic bebe Esta vez junto a Badgeal Me reporto en tu zona, la de diamaculona Por esta cuerpa tu te mudas a Barcelona La sandalia con blim blim, el etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Me pregunto, ma, que tal se te da moverlo Si se lo demuestro yo ya se entretenerlo Desde que me pego usted que quiere probarlo Los diamantes no le fían, se que puede pagarlo Nene, soy una popierta en París En un Bima todo blanco, color crema y tapis El tema uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo, en eso soy una mía Nene, soy una popierta en París En un Bima todo blanco, color crema y tapis El tema uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo, en eso soy una mía La sandalia con blim blim, el etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blim blim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team No le bajan un porcentaje, ella es corriente pero de alto voltaje Aquí te traje algo pa' que te relaje Puesto pa' hacerle ese booty un homenaje Y pégate que quiero sentir tu equipaje Cuerpo de nuevo a meterle con corraje Tú tienes tu flow pero yo tengo el mío Tantos diamantes que me descalofrío Acá arriba hace frío, que me congelo Patinando como en Disney sobre hielo Brillando como las estrellas en el cielo Y el piquete ese mami te lo cancelo Me acerco lentamente La viro de frente, contacto frecuente Tu cuerpo lo siente A mí lo que me gusta es que eres independiente Distinta y diferente Follow me now Nene soy una pop que está en Paris En un vima todo blanco color crema al tapí En un vima uno de hierba y otro más de hachis Si se trata de romperlo en eso soy un amist En el leso hay una propieta en París En un Vima todo blanco, color crema el tapiz Encima uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romper los lesos soy un amigo La sandalia con blin blin, el piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blin blin, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blin blin, el piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blin blin, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Gracias por ver el video.